Yo creo que sí. Queda un minuto cuarenta. Pero bueno, lo que no sé es si hay... No, no hay hueco en la... Ah, sí, sí. Bajando. Eh, chicos, voy a intentar llegar lo más lejos posible. Lo digo por quien se quede, eh. Y bajando por aquí, que ya están los... los shells estos. Yo creo que lo han grazado, eh. Ah, lo sabía. Toma el punto muy cerca de ellos, eh. Y esas cosas, tío, lo cifo un poco. Ya, es que... No sé, hay varios mapas que son así, no sé por qué. Ahora pongo el OP, ¿vale? No sé si esperarme a que lo perdamos por ponerlo. Eh, a ser posible... Va a ser que sí. Claro. ¡Hostias! Vale, 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 vale. He tirado granadocas... ...mazapanes... Me guardo una por si acaso. Ahí va. Vale, puedes tirar sea. En los casquillos de artillería, en la siguiente pinche que hay en 3-10 y luego nos están pegando de todos lados Osea, estamos jodidos, les lo digo. Hay un tanque mirándolos. Creo que por aquí hay peña, eh. Cuidado. Uno fuera... ¿Han matado uno de un camión? Sí. Justamente estoy yo tumbado en la trinchera como una rata, matándolos también. Black. Black, ¿de dónde? De delante, pero no lo he visto. He hecho un par de armas al fondo, chicos. Cuidado. Una tirita. Nos va a pegar un pepazo el tanque ya, eh. ¿Puedes sacar un tanque en medio, por favor? Ay, tío. No puede ser verdad. Además me levantes tiro granadas, eh. He comido. Vale, he copiado. ¿Te puedo curar? Sí, sí. Este a Robben, que le tiro una granada al lado. ¡No jodas! ¡Bah! ¡Intértalo, dice! No sé desde dónde nos dispara la infantería. Sí, sí, sí. No se van a encontrar en la puerta. Es solo... Solo dos... Es que desisto, eh. Es que estoy en el mego yo. Sí, sí, no. Es que estáis... No, no, no. Quedaos aquí donde estáis. Mantened lo que podáis, por si bien. A favor, extravana. Tenis troll delante de mí. Un pavo ahí. Enseñando a las plumas. Con un culo like. Eh... Con unos prismáticos. Eh... 25 segundos. Paneja de frente del carretero, ¿vale? Vale. Vale, he copiado. Como disparan seguramente me den mochazo. Ah, pues no. De la puta. Putos hitbots de mierda. Gracias. Se agacho, que hago... Los cinco, te digo. Cabrón. Médico personal, eh. Eh... Tenemos un vehículo enemigo. Pues ahora me voy. Tienes horas. En la carretera. O sea, si no me queda un cargador, tú. No. Es que el Laura y el otro estamos de coche. Morir está. Oh. He matado a un aliado. Eh... Laura, yo te vale. Muere, muere, muere. Laura, que no llego ahí. ¿No? No, 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 que va. Está ahí, eh, no. No llego. No, me ha matado ahí. No tengo munición. Hostia, ¿quién? No lo sé. Nooo. Cuidado. Cuidado. El tanque lo tiraste. Para saber si no lo han tirado. Y... Te recitamos. Gracias, dice. Alambre. Vosotros seguir así. Así viene. Gracias. Vale, la AMG muerta. Otro muerto. ¡Hola, hola, hola! El tío volando. No veo esa AMG. Vale, sí. Está ahí, eh, esa AMG. No estamos consiguiendo una puta mierda aquí, ¿no? Pero bueno, estamos... A la otra fuera. Sí, sí. Estáis haciéndome mi logro. Vale. Otro muerto. No veo infantería. ¿Se acaba el Chello? Sí. Ampazad. En el camión, en el camión. En el camión. En el camión. Derecha el tanque, eh. Tanque y infantería ahí. No. Es una AMG, eh. ¿Dónde? Ahí. Muerto. Headshot. Muerto. Granada. Hostia. Granada, granada, granada. Black, cuidado. Muchas granadas. Muchas. Nos están tirando muchísimas granadas, eh. Están aquí. Ya, eh... Partimos el punto, eh. Ya. Más granadas, tío. Más granadas, tío. Pero cuánta gente hay ahí, tío, que tiene 100.000 granadas. Que yo me piro. Llego al lado. ¿Qué? Adentro yo y te vas, macho. No me quieres ver la cara. Un whisky y luego entras. Tienes hueco que cojo. Bombardeo sobre el último punto, eh. Es que hay un camión aquí de transportes, eh. Hay un camión de transportes. Es nuestra, ¿no? Eh, no lo sé. Creo que sí. Puta MG. Nah, ya está perdida, tío. Bueno. ¿Cuánto duró la partida? ¿20 minutos? ¿A no mucho? Eh... Sí, eh. Va a 1-10. Sí. Te ha quedado buena tarde, sí. Ja, 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 ja. Pues nada. 20 minutos de partida, oye. Ni tapas.